Y comienza la votación de la toma en consideración de la proposición de ley 4 barra 17. Comienza ahora. Gracias. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que desalojen a las personas que están alterando el orden. Por favor. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que desalojen la tribuna a las personas que están alterando el orden. Qué vergüenza. Por favor. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que desalojen la tribuna. Señorías, voy a suspender la sesión. Señorías, voy a suspender la sesión. Se suspende la sesión por tres minutos. Señorías, voy a suspender la sesión. Señorías, voy a suspender la sesión. Pastorías. Señorías, voy a suspender la sesión. Gracias.